amigos muy buenos días espero que se encuentren bien este es el último día de este año 2020 y aquí estamos con un vídeo de cómo preparar unos frijoles negros con patas de chivo delicioso y con chiquito rojo y quedan deliciosos pues yo aquí miren ya tengo lo que las patas y ya lo estoy empezando a asar miren se queman un poco porque porque eso le da sabor a los frijoles miren ya están quemando tengo otra estas son las patas de chivo miren así tiene que estar quemaditas estas las tuve que comprar así porque como cuando mi esposo a veces hacemos barbacoa que se compra el chivo que es el fresco pues agarramos las patas pues frescas lamentablemente pues no entonces tuve que comprarlas en la maqueta y aquí tengo mire lo que se pasó de lo que lleva la sal son unas tres cucharas de esta medida y aquí tengo ajo y cebolla y el frijol ya limpio y lavadito y los chinitos rojos que voy a tostar para molerlo y ya se le echan los frijoles y ya tengo la olla de agua ya hirviendo iré voy a echar la sal lo que es la cebolla y el ajo un cuarto de cebolla y media cabeza de ajo y ya voy a empezar a echar las patas aquí ya tengo tres ya ya los voy a echar aquí porque se tiene que hervir primero las patas ya están a medio coser a medio coser entonces ya se le echan los frijoles ya después se mueve el picante ya se le vacía también el picante ya ya cuando el último hervor se le suelta el epazote como ven amigos las patas ya están a medio coser mire ya están estelando las patas y es hora de echar el frijol negro ya lo lave bien y lo deje remojando un rato lo voy a tapar tantito está muy lleno le voy a bajar tantito y lo voy a tapar para que empiece a hervir y ya lo destapo y aquí ya tengo mi sartén ya se está calentando para tostar el picante rojo este es chile japonés este es al gusto porque como es picocito entonces yo no le voy a echar tanto lo voy a tostar ya está tostadito el chile ahora lo voy a moler con poquita agua no que no tiene que ser bien molido tiene que ser así y ahora lo voy a vaciar para que se cocine que le dé sabor a los frijoles miren sin colarlos sin nada sino que así con esta consistencia se lo voy a vaciar ya aquí había apartado un poquito de caldo con los frijolitos con eso lo voy a empagar el vaso miren miren estos frijoles rápidos se cocina porque es frijol criollo y así queda ya le vamos a ponerle pasote y esperamos a que hierva un poquito más y ya la apagamos yo le estoy echando el pasote seco pero si tiene en verde pues es igual le da suelta el mismo sabor y así lo dejamos a que se cocine ya les mostraré como ya queda bien amigos pues ya están nuestros frijolitos negros con patitas de chivo ya quedaron bien cocinados ya quedaron bien cocinados ya se miran raros porque por el frijol negro ya pinto el las patitas de chivo pero este así queda de delicioso bien cocidito los frijolitos negros con su chilito este japonés o serranito y este pasote seco es lo que yo le eche miren esta es una comida que se come mucho en puebla también para el almuerzo no hombre con unas tortillas recién hechas nomas que yo no eche tortillas pero miren así a mi esposo por ejemplo le gusta mucho así con mucho caldito así miren y así quedó nuestro platillo de delicioso amigos espero que les haya gustado este vídeo y le den un me gusta y compartan el vídeo y comenten que le den un gran like por favor adiós hasta la próxima